Dos grados. Disco. Hola, soy JJ Lo Mía. Yo soy Italiano Boal Amat. Soy Marcos Schumerri Artis. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Bandas emergentes en el CAC. Este sábado 17 de noviembre cae el café democrático del CAC para cachar nuevas bandas quiteñas que van a dar de qué hablar. Se presentan Rojo, Sura, Huanchaca y Lluvia de Saturno. Gózalo, papi, por mí. El 17 de noviembre, Skymanes vendrá desde Colombia para presentarse en este festival con Scam Café, The Rude Monkey Bones y Quito Scalza. Los Barrel Shots, Scalma y muchos más. La locación es secreta, así que estén pilas. Por Gotham Arm, regresa Quito. El dúo experimental del bajista Nick Jost y del baterista Andrés Benavides se presenta el 15 de noviembre en el Museo del Rock. Y les acompañará el DJ René de la Crocs. Irán Huambres. Y el teléfono llega a la capital para un show semestrístico. La banda menos bailable del país se presenta en la reserva hasta el 14 de noviembre. Tocarán lo mejor de su repertorio y algunas canciones dineritas. No falten. Guanaco MC y el rapero brasileño Emi Sida estrenaron su videoclip Cholonización. El video fue dirigido por Vico Salazar y es una celebración al mestizaje. Para ver más vayan a nuestra página. Atico Music Studios trae una nueva sesión y esta vez con la tripulación de Osos. Grabada en Los Seismos de Guayaquil, la TRI presenta su tema Remolino Penal de su último álbum, Reales Tamarinos. Vayan a chequear. Repárense que esta semana tenemos tres lanzamientos. Para empezar Lagunauna sacó su primer disco oficial Piscina. Está disponible en todas las redes. También Koala Precipicio presentó Montevideo, su primer single de su disco de B-Sides llamado Todos Se Van. Si lo suyo es de música triste, vayan a verlo. Finalmente los obreros del amor Tony Camo nos regalan un nuevo tema. La canción se llama Vidrios, está en Spotify y forma parte de su segundo disco. Además, ¿se acuerdan que grabamos un videoclip para la banda? ¿Adivinen qué canción es? Ya se anunciaron las primeras instalaciones para la Bienal de Cuenca. Estructuras Vivientes invadirá la ciudad del 23 de noviembre al 3 de febrero. Si quieren cachar más, vayan a redes. Y pilas que Nat Geo lanzó una nueva serie llamada Bios. Y en esta nueva versión trae un retrato muy íntimo acerca de Charly Garcin. El festival mexicano Vive Latino anunció su line up para el 2019 y Mateo Kingman está invitado. ¡Pilas mis guacamayos! Cazurro Arte empezó una campaña de crowdfunding para la publicación de un libro con sus viñetas. Si quieren acolitar este chévere proyecto, visiten el link en la descripción. Y eso ha sido todo, ya nos vemos no sé cuándo. Suscríbanse a nuestro canal. Danos like y chao pi.